Estamos de regreso en Vicio Gamer por 100.7 Digital FM, estamos conversando sobre videojuegos y vamos hasta las 7 de la noche. Vamos rápidamente con un Top 5 de los juegos más esperados, al menos por mí, en el mes de junio. Este 2 de junio, Kazuya y Heiashi Mishima lo dan todo en Tekken 7. ¿Estás preparado para el torneo del puño de acero? Dirt 4 se estrena este 9 de junio. Regresa a Codemaster derrapando hacia tu PS4 y tu Xbox One con el mejor simulador de rallies en las consolas de actual generación. Más de 50 legendarios vehículos, una cantidad increíble de circuitos y trayectos y la nueva academia Dirt. ARMS, para los dueños de una Nintendo Switch. Podrán disfrutar a partir de este 16 de junio de ARMS, un increíble título de lucha que promete revolucionar el uso de los Joy-Cons. ¿Podrá hacerse un lugar en el mundo de los fighting games? Valkyria Revolutions planea entrar en esta generación por todo lo alto. Luego de pasar un poco desapercibida en la anterior generación de consolas, este gran título está de regreso. Disponible para PlayStation, Vita, PS4 y Xbox One, solo este 27 de junio. Y Crash Bandicoot, ajá, Insane Trilogy, para el 30 de junio. Regresa el marsupial más querido en una insana trilogía que está de pelos y bueno, para locos como lo dice el título. Solo disponible para los poseedores de una PlayStation 4. Ojo, la exclusiva va a ser por un año, así que bueno, para el mes de junio del año que viene, los poseedores de una Xbox One o los PC Gamers van a poder jugar esto. Por los momentos los voy a dejar con un poco de melomanía gamer.